La verdad que es un día de emoción, es un día de emoción para todos los compañeros de Ate. Más allá que los que pertenecemos en Capital Federal a la agrupación Germán Abdala, adherida a la Nusate Nacional, puede tener un condimento más especial. Pero el 6 de noviembre de 1984, hoy es importante y lo ha sido durante estos 30 años para todo el conjunto de los afiliados de Ate, para todos los compañeros que eligen todos los días afiliarse a Ate. Porque la verdad que lo que sucedió ese 6 de noviembre no fue sólo ganar un acto electoral. Y todo lo que predeció a ese 6 de noviembre, nuestra agrupación que nació en el año 1977. Y a partir de ese 6 de noviembre, encontrarse estos compañeros que nosotros hoy queremos homenajear, encontrarse con un sindicato totalmente devastado por los personeros de la dictadura militar. Así que no solamente se ganaba una elección, sino que se llegaba a un punto de poner en marcha todos esos sueños que alguna vez en 1977 lo marcaba el compañero Héctor Coagliaro, cuando decía que se estaba abriendo ese cauce para miles de compañeros que no se conocían. Pero me quiero quedar con esto, de atrevernos a interpelarnos entre nosotros y a plantearnos que podemos recuperar la recuperación de lo que fue el 84. Y esa mística que nos recorre a cada uno de nosotros cuando estamos en la calle peleando codo a codo con nuestros compañeros. En un rato vamos a descubrir una placa en homenaje a estos compañeros que forjaron la elección del año 1984, pero también queremos y nos parece mucho más importante que acá dejen su testimonio quienes fueron realmente los protagonistas de esta gesta que realmente nos pueden transmitir todos esos sentimientos que los han recorrido durante estos 30 años y realmente cómo se gestó ese 6 de noviembre. Ese triunfazo fue importante y esto lo quiero volver a repetir para ATE, sino que el 6 de noviembre de 1984 está escrito en la historia del movimiento obrero de la recuperación de la democracia. Recordar la historia de la recuperación de nuestra organización. La verdad que en esta parte de mi vida, estar hoy acá con todos ustedes, es parte de todo lo que uno venía pensando. Cómo uno va a llegar en la vida, no siento, en esta organización, siguiendo y haciendo cosas como las pensábamos en el 84. Pero yo acá veo caras como, bueno, Noelia, los compañeros, porque en esa etapa muchos no nos conocíamos, no nos conocíamos. Sí sabíamos lo que queríamos, qué sindicato, pero no nos conocíamos. Pero queríamos ganar el sindicato contra esa banda que había ahí adentro, porque era una banda, era una banda que nos perseguía, Carlitos se debe acordar, no podíamos ni hablar. Horvath fue un tipo que un día nos juntó y nos dijo, muchachos, atención, hay que bancar esto porque hay militares para 20 años. ¿Vos te acordás? A la mierda, dijimos nosotros. ¿A dónde nos quiere llevar este tipo? Así dejó el sindicato. Entonces cuando uno recuerda, los compañeros que no están, los han nombrado, Germán, Carlos, el mismo Cuagliaro, se decía, yo me acuerdo, que en el Consejo Directivo Nacional iba a comer asado el almirante Macera. Cuando uno escuchaba esas cosas, decía, ¿qué pasó en nuestro sindicato? Y ahí cuando nosotros que militábamos en esa época, decíamos, tenemos que recuperar el sindicato. El primer objetivo que nosotros habíamos planteado era recuperar la capital federal. Nosotros teníamos el comando electoral en la calle Córdoba, ¿te acordás ahí, Carlos? ¿Vos te acordás también? Y los compañeros telefónicos de la lista marrón colaboraron con nosotros para tener la información de todo el país. Y son anécdotas que por ahí hoy no se pueden hacer. Por eso contemos anécdotas. Los compañeros telefónicos. Nosotros teníamos ahí, en ese local, teníamos como 40 teléfonos. Eran todas líneas que sacaban los compañeros telefónicos, que dejaban a algunos vecinos sin teléfono, y recibíamos la información antes que el Consejo Directivo. Y sigo insistiendo, me van a tener que aguantar unos cuantos años más. Gracias, compañeros. 30 años, y lo que pasó antes también, antes del 84 también, ¿no? Ahí está Nieves, una autora de lo que era, muchacho. Alberto Lúdice, por acá. El Vía Navegable es la historia donde nace Ate. Allá en el año 25, era un lugar de producción, gente trabajadora, gente de astillero, y con mucha... Muy castigada la gente de Puerto, siempre fuimos muy castigados. Es el último lugar que queda de producción dentro del Estado. Así es, le va ahora a la Isla de Marchi, también la quieren hacer desaparecer. El compañero Coagliaro, exiliado, después del 74, cuando lo expulsan de Ate, el refugio era la Isla de Marchi. Así que hay una mística dentro de lo que es la Isla de Marchi, y eso se expresa, y me encanta que haya crecido a un número tan grande de afiliados. Una vez, creo que Julio Fuente dijo que esto hay que disfrutarlo con alegría, ¿no es cierto? Uno tiene que expresar la lucha, pero tiene que expresar la alegría. Así que en base a eso, es un festejo, y que haya alegría, y lucha, por supuesto. Gracias. Gracias, compañeros y compañeras. Yo vengo de salud, por las dudas. Hospital Borda, con Nieves, con Ibarra, El Moyano, Talleres Protegido, era nuestro pequeño, ahí alrededor de la calle Bransen, era nuestro lugar. Los viejos tenemos la tendencia a hablar del pasado, y es normal. Pero digo, para abreviar, hay un libro que se está haciendo de Anusate, que se está terminando, y se está haciendo inclusive una película, porque el otro día estaban filmando en el Colegio Nazaret, que es donde nosotros nos constituimos. La primera reunión nacional donde constituimos Anusate es en Nazaret. Y lamentablemente, pero con gran alegría, hoy tenemos a las madres, lo hicimos en el mismo lugar que secuestraban a las madres por la delación del traidor este de Astiz, el sinvergüenza ese. Ellas estaban en la iglesia, lo nuestro fue el día siguiente, nosotros nos enteramos ahí. Y nosotros en el Colegio Nazaret, que durante mucho tiempo fue un reducto. Yo les quiero decir, que cuando hoy estábamos aquí viendo a todos, nosotros nos conocimos muy niños a ustedes. Y yo creo que lo que yo pensaba, que ese 8 de diciembre de 1967, si es que nosotros los parimos ustedes, ustedes nos parieron a nosotros. Ahí le entregamos el premio, o celebramos el premio de Adolfo Pérez Esquivel, que la dictadura había tratado de desconocer cuando le otegaron el premio Nobel de la Paz, y siempre ese colegio, tanto que le pusieron una bomba, terminó con una bomba el colegio. Ese colegio había sido nuestro reducto. Yo por eso hoy estoy muy contento. Por dos cosas. Deber a mis dos secretarios generales. A Julio Fuentes, secretario general del Consejo, y a José Luis Mataza, secretario general de Capital. Ahora, más allá de la historia, más allá de las celebraciones, ¿cuáles eran los fundamentos nuestros? Yo soy uno de los expulsados, de los expulsados en el periodo de Jorba. Que no nos podíamos presentar a elecciones, porque estábamos expulsados del gremio. Cuatro meses antes de las elecciones, nosotros no podíamos ser candidatos. Ni Víctor, ni Germán, ni Andrés Pérez, ni Esbarbati, ni yo. Creo que fuimos los cinco expulsados. Y yo termino diciéndole un valor que tenemos que preservar. Lo primero que nos identifica a todos, los que estamos acá, y algunos, miles que no están acá, es que tenemos un sentido de clase. Nosotros somos trabajadores del Estado. Para defender los derechos de nuestros trabajadores y para recuperar un Estado al servicio del pueblo. Esto es lo que nos unifica. Después tenemos divergencias ideológicas, devaluación política, coyunturales. Esas divergencias tenemos que saber procesarlas, porque en esto está el corazón de Anusate, en un clima de responsabilidad, de fraternidad, de respeto al otro, de decir, somos un gremio democrático, y la democracia empieza por respetar la opinión de todos. Ustedes tienen que saber que muchas veces que la lista minoritaria no conseguían los avales, desde Anusate le prestábamos avales para que se presenten. Nunca nos gustó que haya lista única, que todo el mundo tenga derecho. Entonces, no nos olvidemos, los adversarios coyunturales no son los enemigos. Nosotros somos todos compañeros. Tenemos un análisis diferente, podemos tener posiciones, candidatos, preferencias, y es normal. Pero eso lo tenemos que saber dirimir con respeto y no olvidarnos que ATE está fundamentalmente para servir a los trabajadores. Gracias y a celebrar. Bueno, compañeros, hoy en este día tan especial para todos los trabajadores estatales, aún los que todavía no se dieron cuenta y no se afiliaron a ATE, yo tengo la suerte de haber nacido en una ciudad industrial obrera, en esa época que era Rosario. Entré a trabajar en la fábrica militar de Fraile y Beltrán y está acá con nosotros el compañero que ganó la elección cuando ganamos la elección nacional. Yo me acuerdo una vez un grupo de periodistas le preguntaban a Héctor Cualiaro cómo había armado el Rosariazo. Y Cualiaro, con la inteligencia que tenía, la capacidad que tenía, le dijo, yo en realidad lo que hice fue organizar los plenarios obreros populares, o sea, se juntaban los estudiantes secundarios de la universidad y los trabajadores. Y terminó Héctor diciendo, en definitiva, lo que yo hice fue estar a la altura de las circunstancias. Y ser de Anusate es estar a la altura de las circunstancias. Entonces estamos en tiempo de seguir estando a la altura de las circunstancias y pelear contra todos aquellos que creen que la solución de los problemas de nuestra clase van a venir de otro lugar que no sea del seno de la misma clase. Gracias.